Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el embalse del río Cañaleo, fútbol en el torneo de Pachito, amarilla para el arquero, se que está quemando tiempo y aquí pues amarilla para el arquero número 20, fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, hoy sábado 15 de abril de 2023 desde el embalse del río Cañaleo, aquí en la Venezuela, como una 20 más conocida.